Amigos como estamos hoy día le traemos un videito más para el canal y el día de hoy le traemos un nuevo videito de modear coches de exportaciones ya saben los coches de exportaciones tanto como el Ruiner 2000 voy a mostrar los coches que tenemos que tener el camión pincho son vehículos que podemos tener y lo podemos modear fácil, fácil, sencillo con la ayuda de un amigo siempre va a estar el amigo de por medio para que nos pueda ayudar el technical aqua, rampa boogie, el blaser aqua, yo voy a comprar el blaser aqua también para poderlo modear tienes que tenerlo comprado y bueno si ya lo tienes modeado anteriormente también funciona no hay problema también vas a necesitar lo que es el maize bank ojo el maize bank vamos a necesitarlo si o si porque vamos a solicitar un buzzer por si acaso comprarse un buzzer por si acaso porque vamos a tener que registrarnos en seguro ser y después vamos a tener un coche en la cual tú vas a modear el coche que vas a modear y el garaje de exportaciones porque ya saben que el garaje de exportaciones se encuentra el vehículo, el rampa boogie, lo que es el Ruiner 2000, el camión pincho y el amigo dentro del club de coches LS, los dos dentro estamos en una sesión por invitación puntería asistida parcial también tener los iconos del mapa visibles, actividad todos los iconos del mapa visibles miren todos, fijarse todos que estén visibles en el mapa porque vamos a utilizar las actividades miren aquí tenemos el garaje de coches de exportaciones y ahora si lo que vamos a hacer es ingresarnos dentro del club de coches los dos deben ingresar dentro del club de coches por la puerta principal y aquí vamos a hacer un paso muy fácil muy fácil para esta parte a ver lo que el amigo tiene que hacer a ver el amigo también ya está dentro mi otro perfil ya saben que yo manejo mi otro perfil y está dentro ya del club de coches LS bueno amigos ya estamos en el club de coches los dos perfiles en esta ocasión el amigo que está en la parte de arriba miren el contorno azul esa sería la pantalla del amigo ahora el amigo lo que tiene que hacer es darle panel club de coches LS y tiene que darle en la parte de arrancones o carrera corta es que la cuarta opción yo lo voy a poner en la parte de abajo para que ustedes vean más grande club de coches LS y arrancones a ver voy a subirme a seguro ser siempre hay que estar en seguro ser para estar para que nos salga este bugueo ojo tienes que tener el mail van para que te salga lo que es este bugueo ahora lo que va a hacer el amigo es enviarnos la carrera corta o arrancones nosotros aceptamos la invitación del amigo y rápidamente vamos a llamar al asistente vamos a llamar al asistente y el amigo de la parte de arriba le va a dar flecha para abajo y Austin para arriba y se va a quedar en la alerta de Franklin ya aquí lo podemos ocultar en la parte de abajo nos ponemos en la segunda opción y cuando esté en un de dos segundos para uno vamos a espamear xxxx sin parar en la segunda opción del asistente 3, 2, x, 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 x y te vas a quedar en una pantalla de n infinita pero con lo que es esta parte del panel del asistente ahora si vamos a buscar a una persona de puntería diferente en esta ocasión nosotros buscamos Anahuat Anahuat 2 P4 para P5 y Anahuat 1 P5 para las personas de Play 5 aquí hay un montón de Anahuat acá también Anahuat 8 también es para Play 4 voy a utilizar Anahuat 8 porque a veces suele fallar con Anahuat 2 P4 no unimos a Anahuat Anahuat 8 ojo estamos en una sesión por invitación con puntería asistida parcial Anahuat 8 siempre tiene una puntería libre y aquí no está cargando la alerta de los detalles de la otra sesión de Anahuat ahora solamente hay que esperar aquí vamos a aceptar la primera rechazamos la segunda y automáticamente vamos a aparecer con esta pantalla si sales con una pantalla media buggeada el auto apenas se ve es mejor que hagas de nuevo el buggeo opción para inicios criminales vamos a cualquier vehículo o departamento ojo para las personas de Play 5 van a GTA más ingresan y después le dan redondo 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 regresan todo este es para toda la plataforma aquí en PC4 leyenda y motosport y le damos triángulo para volver al panel aquí le damos panel y nos suicidamos y aquí acuérdense cuando habíamos solicitado la persona de la oficina ahí nos baja el vehículo y aquí debería aparecer el busa así deberíamos aparecer si aparecen con el personaje con una cámara buggeada pero el personaje aún está ahí pero la cámara está buggeada yo te recomiendo que lo vuelvas a hacer porque es un poquito complicadito andar con esa cámara dentro de lo que es la parte de vehículos de exportación es un poquito complicado ya lo he probado funciona y ahí hemos ingresado miren abajo no sale flecha y diré entrar con triángulo le damos triángulo lo dejamos soltamos que automáticamente va a ingresar al vehículo miren que ahí está una persona de la oficina que nos va a llevar a un destino vamos a a ver cambia a primera persona para ver bueno vamos a darle a ver no nos deja bueno voy a bajarme porque creo que ingresó como un pasajero ahí hay una persona de la oficina vamos a darle triángulo de nuevo tiene que ingresar a la parte de la cabina ahora sí ahí sí ya debería aquí ya me olvidé me olvidé me olvidé me estaba olvidando aquí tienes que darle opción x y vamos a irnos a una actividad me estaba olvidando este paso vamos a iniciar esta actividad le damos x te va a salir un error x y ahora sí le vamos a dar l3 miren abajo sale l3 y vamos a irnos al almacén de vehículos de la mesa que sería mi vehículo bueno mi almacén de vehículos de exportaciones me estaba olvidando unirme a la actividad ahora sí el helicóptero sale para arriba y te va a llevar al lugar de club de coches bueno aquí el club de coches de exportaciones bueno el garaje de exportaciones ahí está me estoy confundiendo un poquito ahora sí ingresamos con esta pantalla buggeada pero el personaje lo vemos la cosa es que si te sale la pantalla buggeada y el personaje no lo ves es un poquito complicado aquí nos ingresamos a la puerta donde están los vehículos de exportación en la parte de abajo yo ya lo probé y si funciona y esta es la segunda vez que estoy probando para que ustedes vean aquí vamos a ver ya estamos abajo no falta un escalón más falta un escalón más es un poquito complicadito pero bueno si te sale el personaje a buena hora y si no te sale es más complicado ingresamos por esta parte de la puerta ahí está por instinto uno se va guiando también y aquí está ah mira el vehículo que había comprado ya lo he modiado funciona totalmente este bug y vamos a buscar el otro vehículo de exportaciones que vamos a modiar a ver tenemos camión pincho y tenemos acá rampa bugge vamos a irnos con el rampa bugge ahora nos montamos en el coche de rampa bugge vamos a darle R2 presionamos R2 y automáticamente vamos a estar afuera con el rampa bugge aquí vamos a darle panel y tenemos que suicidarnos aquí dice 1 minuto y 32 bueno 1 minuto y 30 en la cual no va a salir la parte para suicidarnos de nuevo no hay que bajarse del rampa tienes que suicidarte con el rampa ya aquí nos deja suicidarnos le damos X a suicidarnos y deberíamos aparecer ya con el rampa bugge modiado ya está modiado aquí podemos avanzar sin ningún problema ahora lo que tenemos que hacer es ir a lo que es el club de coches LS y aquí ya le dices al amigo que está en la pantalla negra de la de la alerta de Franklin con el personaje de Franklin voy a poner la pantalla solamente tiene que darle X e irse a lo que es el modo historia si eres play 5 y no tienes el modo historia te vas a ir a una al menú principal ahora vamos a irnos a lo que es el taller de vehículos un taller que vamos a tener muy cerca por esta parte y vamos a estar haciendo de nuevo el buggeo después a ver aquí está de ahí tienes que hacer el mismo buggeo para que para que el mismo helicóptero de la oficina te lleve directo al garaje de exportaciones porque si no no se va a poder realizar es la única opción de ingresar al garaje de exportaciones no hay manera no hay otra manera de ingresar al garaje es la única y ahora si vamos a hacerle una modificación al vehículo rampa buggy aquí estamos en el taller y vamos a ingresarnos a ver ahí no estamos ingresando y vamos a hacerle cualquier modificación reparamos vehículos a ver frenos le ponemos lo más básico le ponemos lo más caro y ya estaría modificado nuestro vehículo rampa buggy acuérdense que el bláser aqua lo había comprado y cuando ustedes fueron cuando llegamos al club de coches de exportaciones vieron que el bláser aqua estaba ya modiado aquí vamos a irnos a ver vamos a buscar el rampa buggy para que ustedes vean que funciona el buggeo después de hacerle una modificación ya está modiado y puedes modiar todos tus vehículos de exportaciones fácil sencillo vamos a mostrarle el día de hoy temprano domingo probando el buggeo es un buggeo nuevo para poder modiar los vehículos de exportaciones y ahí está mi gente modiado a full a full modiado ya saben en un caso y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido nos vemos adiós no 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 no